Hola a todos, estamos aquí una vez más en mi canal de un richi señor que os traigo hoy, ¿eh? ¿Qué os traigo hoy? Dímelo tú, ¿qué os traigo? Pues un poquito aquí del ego el señor de los anillos. Necesito desestrezarme un poco, desestrezarme. Y nada, vamos a ver por dónde lo dejamos. El problema que tuve la otra vez cuando terminé de jugar el primer capítulo y ya me he despedido. Eso es que al darle a aceptar y todo eso, pues me salió una especie como de, vale, de cinemática rara. Voy a darle un poquito de voz si no os importa porque he estado mirando y solo así, un 4, 4 de 10. Pues eso. Y entonces había una cinemática en la que, bueno, se veía como, para los que hayáis visto la película y tal, era la escena esa de la peli en la que Gandalf habla con el Bilbo este y nada, el tío se tiene que pirar y le deja el anillo a Frodo, pero pues eso. Entonces aquí somos Frodo. ¡Eh! ¡Pale! ¡Uopa! Joder, cómo... ¡Oh! Ahí, ahí, ahí. Volteretica en todos los pinchos, dejándote ahí en la espalda. Bueno, pues... No me acuerdo, ¿eh? No, el Sam no, que es un poco... ¿Eh? ¿Tesoro? ¿Qué coño? Bueno, el Sam no, que es un poco, un poco sarasa. Un poco bujarrín. ¡Joder! Entonces... Ah, vale, 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 vale. Ya, ya tengo, ya tengo dominados los controles. ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah, vale, 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 vale! ¡No, no, 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 no! Vale, pero ¿me quieres decir dónde cojones tengo que ir ahora? Bueno, me largo de la comarca. Me largo porque aquí... ¡Venga, hasta luego! Sí. No me vais a ver el pelo en la... Puta vida. Las piedras del mapa te ayudarán a encontrar. Pulsa K para ver qué secretos hay en esta zona. ¿Qué? ¿Qué secretos hay? Estoy moviendo yo la piedra del mapa descubierta. ¡Lol! Eh, alejarse... Vale, ya está, ya está. ¿Cómo salgo? Vale, pero ahora quiero... ¡No! Vale, sí. No sé qué me ha dicho de secreto. Yo he venido aquí a pasarme la historia. Sí, hostia, ¿cómo boxea, eh? ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aló, imbécil! ¡Eh! Eso de ahí, eso de ahí. Nada. Toma, toma. Toma, toma. Yo abro esto a puñetazos. Sam puede utilizar una pala para cultivar plantas. ¡Maricón! ¡Ay! Toma, 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 toma. No pienso cultivar plantas, tío. No he venido aquí a jugar a Lego para cultivar plantas. He venido para pegarle a las plantas, pero para cultivarlas no. A ver... ¡Dios, cómo me engancho, chavales! ¡Porkur! ¡Porkur! ¿Me puedo ir de esta ciudad, por favor? ¿Alguien me indica el camino? ¡Portazos a las piedras! ¡Sí, sí, sí! ¡Vacá! ¡Joder, me confundo! Vale, vale, vale. Ahí veo mucho azul. Ahí veo mucho azul. ¡J, J, J, J! ¡Ah, que no! ¡Dios! ¡El puto Frodo! ¡Dios! ¡Hasta ya! ¡Uh! ¡Ay, me devuelve aquí, no! ¡Dios! ¡El volteretas! ¡El seno! ¡Uy! ¡El volteretas lo voy a llamar! ¡El volteretas! ¡El volteretas! Vale. Quiero irme ya a la aventura. ¡Sam Sagaz! Por aquí tiene que ser. Que vaya por aquí. ¡Sam puede utilizar su pala para cultivar plantas en algunos trozos de tierra de Lego! Pero para aquí quiero... No, no, eso no sé. ¿Para qué quiero cultivar plantas? Pero explícamelo. Explícamelo. Ni que esto fuese un... Quiero ser jardinera de la Nintendo DS. O jardinero. Mejor dicho. ¿Pero esto qué es, tío? Eso no me lo puedo coger. ¡Eh, vale! El corro de Manolo. Pero es que van desapareciendo. Yo no entiendo nada de aquí, ¿eh? Y todos son los plantas. Y todos son los plantas. Bueno, sigo la mierda esta. Aunque no sé para qué cojones... ¡Ah, mire, mire, mire! La flecha me dice por aquí. La huerta del agricultor Magot. Vale. Toma, toma la huerta. Es lo que pienso yo de tu huerto. ¿Eh? Por allí. Toma. Al final era por aquí, entonces. A ver, ¿qué? ¿Qué pasa aquí? Ah, aquí están. Saltar. ¿Pero hablan o no? Ahí, ahí. Pipi y Merrin. Pipin. Oh, Frodo. Grande mi huerta, bandidos. Sigan corriendo. Salgan de aquí. Hostia, el cerdo. Como mola. Salgan de mi huerta. Ahí, ahí. Dejárselo, dejárselo al cerdo. ¿Y qué? ¿Qué hace el cerdo? Hostión. Espetro. Hay un espectro ahí. Frodo. Get off the road. Quick. Ahí está, ahí está. El caballito. El caballito. Es que no dan miedo. Es que no pueden dar miedo, tío. El granillo ese, ¿qué hacéis? El caballito. Hey, Bilbo. Bilbo. Venga, 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 venga. Si pego bonitazo. Toma. yo me muevo haciendo volteretas ah que me ha visto caca 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 anillo caca permanecer fuera de la vista ah vale vale no lo sabía no lo sabía de mienta puede hacer volteretas ese no ese no quiero hacer volteretas con Frodo ¿te mueves o no te muevo? ¿otra vez? caca 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 pues nada cuando quiera moverse el colega joder a ver si me tengo que poner con este y este ¿qué hace? ¿cultiva plantas? caña de pescar ¡chava chavo! ¿eso qué es? ¿eso qué es? pulsa caca para recoger objetos pulsa h para apuntar al blanco ah vale 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 h para apuntar al blanco he de suponer que el blanco es esto amigo pues quiero ser Frodo ya decía yo digo aquí algo tiene que ¡opale! la poltereta es que no ¡coño! la poltereta es que no que nos falten ¡uépale! ¡joder! me ha vuelto a pillar venga ¡caa! 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 vale me vuelvo entonces ahora tengo que voy a utilizar su pala para excavar en los trozos de tierra del ego vale pues voy a pillar a Sam y aquí va ¡ay! excava excava dale caña dale caña ¿qué hay? vale ahora tengo que apuntar ¿no? con la H vale aquí así me gusta tío el puto caballo de los cojones ya me está me está me está tocando un poco la moral ya pues entonces me quedo a Sam todo el rato ¿Sam hace buenas polteretas o? no 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 pero todavía Dios este también hace buenas polteretas aquí si no me equivoco dame esto tío vale ¿y qué quieres que haga ahora? vale 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 aquí ahora 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 pero esto esto qué clase de qué clase de de formas raras que son hojas pero es que esas hojas son un poco tío me he caído en el caballo de los cojones ah mira por aquí ca 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 la ca mira talú oh qué guapo vamos 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 no te caigas eh tontaco no te caigas eh eh y qué yo ya me tiro ah vale 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 que ahora puedo pasar se han puro utilizar su pala para cultivar plantas pero que no quiero rompe esto rompe ah no eso ya tienes que venir con otro bueno a ver eh no 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 Sam puede pues Sam ven aquí este quién es este Sam no a ver uh típico Mary Sam Sam baja de ahí ya Sam baja de ahí baja te voy a dar eh al final te voy a dar a ver si tú puedes romper esto no eso está muy duro para ti voltereta y K ahí 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 que encontramos que encontramos hostia que guapo vamos vosotros dejad al Sam que es el que es el que sabe se hace tarde y Gandalf el Gris Capalc hacia Isengar para pedirle pedirme consejo Saruman el hombre Saru no sé no sé por qué le pusieron Saruman pero bueno el anillo de poder ha sido bla bla estuvo en la comarca delante de mis narices Sauron está reuniendo toda la maldad lo he visto que va hostia 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 habéis visto el guiño ese el guiño de Rajoy eso es que miente ya está avanzando ahí ahí vaya insulto más grave H H H H H H Toma jódete cabrón es que te voy a inflar con el bastón eh 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 a mi magia negra no eh a mi magia negra no toma 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 ah vale que le tengo que devolver los yuu yuu vale yo creo que será mejor que me mueva ante impulsado K no eh eh toma y ahora es cuando te inflo ah no pues no pues ahora no te inflo ay 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 K no tengo que darle a K ah vale H toma H toma H pero lo peor es que no veo su vida ah que será venga 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 pa ti y pa ti toma y eso te regalo ay ahora es cuando salta no ay saltame otra vez ay te estás cargando el piso te estás cargando el piso venga 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 acá contra esto ahí venga necesito corazones no 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 ella era H toma H toma H toma H te voy a inflar chaval te voy a inflar toma cosas magia blanca magia blanca venga 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 toma y me llamaban el bateador chaval me cago en mis muertos tío me cago en mis muertos ah vale 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 que sigo vivo sigo vivo sigo vivo no os preocupéis ahora soy Gandalf el blanco Dios que me lo he comido Dios que me lo no no me lo he comido vale 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 tú lo que quieres es eh 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 quieres comerte eso a fregar sin la escoba no puedo a fregar oportunidad de ayudarme voluntariamente pero has elegido el camino del dolor venga 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 estoy mayor ya para esto joder bueno yo creo que podemos podemos terminar por por hoy aquí en este sitio que se ha quedado interesante bueno espero que os haya gustado y nada nos vemos en el siguiente capítulo de lego el señor de los anillos que se ha quedado interesante a mi parecer vale hasta luego